Iniciamos esta emisión noticiosa con un joven que resultó herido de bala en la espalda en la comunidad del Pedregal en el kilómetro 22 de la autopista Duarte en un intento de atraco por parte de tres hombres que aún no han podido ser identificados. Debido a las heridas, la víctima recibe atenciones médicas en el hospital Vinicio Calventi. Era las 7 de la noche y salimos de nuestra casa, pa. La policía nacional reportó que una mujer resultó muerta y dos hombres heridos la madrugada del domingo tras ser atacados a tiros por dos desconocidos desde una motocicleta mientras compartían frente a un villar ubicado en el barrio 24 de abril en Los Alcarrizos.